En el siguiente problema nos dice, ¿cuál es la diferencia del complemento de un ángulo agudo y el suplemento del ángulo doble mencionado? Entonces he puesto como solución aquí, C alfa, el ángulo buscado, entonces el complemento del ángulo alfa sería 90 menos alfa, ahora el doble sería dos veces, y el otro ángulo que se menciona es 180 menos dos veces alfa, pero nos preguntan la diferencia. Entonces colocamos aquí la diferencia en este caso y los paréntesis, ahora simplemente vamos a operar, dos por noventa sería 180 menos dos alfa menos 180 menos, por este menos que está aquí resulta más dos veces alfa. Ahora efectuamos la simplificación, en este caso dos alfa y dos alfa negativo que está aquí se eliminan, menos 180 y 180 también se eliminan. Es decir que cuando hemos operado todo resulta como respuesta cero, que sería la solución al problema.